La reina Leticia y el rey Felipe se s-o-b-r-e-p-o-n-n a los rumores con un gesto indiscutible. Digamos que el rey Felipe, 53 años, y la reina Leticia, 52 años, conforman el matrimonio más seguido del país y de buena parte de Europa. No hay cita internacional que no avale a la consorte española como una de las mujeres mejor valoradas de las coronas de este lado del mundo, y de seguro don Felipe está muy orgulloso de eso. Durante los últimos años, las cosas en el Palacio de la Zarzuela han cambiado mucho, especialmente para doña Leticia, que parece ya no es la nerviosa mujer que hacía una y otra consulta a los asistentes. La esposa de Felipe vive su mejor momento y sus apariciones institucionales así lo demuestran. La reina Leticia y el rey Felipe se sobreponen a los rumores con un gesto indiscutible. Fuente, Instagram El rey Felipe y la reina Leticia están pasando por su mejor momento sentimental desde que se conocieron, tal como lo refieren muchos críticos cercanos a la corona. Leticia ya no es esa mujer nerviosa, siempre crispada, que había llegado a suplicar a un amigo que le preguntaba en una recepción si necesitaba algo. Sí, un platillo volante para huir de todos estos, comenta la periodista Pilar Eire en uno de sus artículos sobre el matrimonio real. Los rumores sobre crisis entre los padres de la heredera del trono han estado a la orden del día, pero sin duda, ellos han sabido sobreponerse y en cada gesto demostrar cómo. Por el contrario, han sabido fortalecer su relación con los años. La complicidad entre ambos se refleja en los gestos que cada uno detiene cuando aparecen juntos. Ellos no lo pueden ocultar, están enamorados y pasan una de sus mejores etapas como pareja. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.